Vamos con un nuevo cálculo, un nuevo número, que es el primer cuartil, lo que llamamos el primer cuartil, también a veces llamado percentil 25. El primer cuartil es un cálculo equivalente al de la mediana, pero separando dos fragmentos de la muestra, veíamos en la mediana que es aquel valor que separa la muestra ordenada previamente de menor a mayor en dos fragmentos del mismo tamaño. 50% y 50%. A la derecha, 50% y 50% a la izquierda. El primer cuartil es uno que separa dos fragmentos, uno del 25% de valores y otro del 75%. Si vemos que la mediana separa en dos mitades del 50%, podríamos decir que la mediana sería el segundo cuarto, el segundo cuartil. Esto a veces me hace pensar en las campanadas. Cuando llegan las horas, las campanas, cuando es las 7 y cuarto, pues un cuarto, porque ha pasado un cuarto de hora y tocan, pum, un cuarto. Cuando llegan las 7 y media, dos cuartos, pam, pam. Cuando llegan los tres cuartos, tres, tres, pum, pum, pum. Y cuando llegan las 8 de la tarde, ¿qué hace? Toca cuatro cuartos, los cuatro cuartos. Pensemos en el último día del año, ¿no? Esperamos los cuatro cuartos, los cuatro cuartos, y después tocan las 12 campanadas. Primero los cuatro cuartos, que lleva muchas veces a confusión, empieza a tomar las uvas a destiempo, demasiado pronto. Primero los cuatro cuartos, y después las 12 campanadas de rigor. Bueno, pues esto es la misma idea. Los cuartos, ¿vale? La mediana sería dos cuartos, porque es la mitad. A la izquierda, mitad a la derecha. Pues con el primer cuartil, el primer cuarto, lo que hacemos es, primero cojo la muestra, la ordenas, de menor a mayor, y ahora buscamos un valor que separe 25% y 75%. Aquí he puesto cuatro valores, porque ya me queda perfectamente delimitado un valor de 4, que es un 25%, tres valores de 4, que es un 75%. ¿Vale? Claro, como me tengo que situar entre el 1 y el 3 para conseguir esta posibilidad de separar en estos dos trozos de un 25% y de un 75%, o sea, de un cuarto a la izquierda y de tres cuartos a la derecha, hago el promedio, como antes hacía en la mediana, en el caso de los barros, del número de tamaño, tamaño de muestra par, ¿no? Hago el promedio entre 1 y 3, que es 2, y 2 sería el primer cuartil, el percentil 25 o primer cuartil. En esta muestra, que es de tamaño 5, fijaros que coincide que este valor de aquí, este valor de aquí, el 3, muestra ordenada de menor a mayor, si yo me sitúo encima del 3, este 3 separa la muestra, lo que queda de la muestra, en 1, 1, 2 y 3 a la derecha, 1 a la izquierda, 3 a la derecha. Es la forma de detectar el primer cuartil en este caso. Me preguntaréis, pregunta típica, bueno, ¿y cuándo tengo 7 valores de la muestra? ¿Y cuándo tengo 6? Entonces, lo que hace, ya ahora, esto no os lo explico, porque es así como más técnico, desde el punto de vista de cálculo, lo que hace es buscar una especie de extrapolación, buscar una forma de cortar, que tenga una cierta lógica, digamos, predictiva, ¿no? y entonces busca un valor que separe la muestra, aunque sea de forma, digamos, aproximada, en un cuarto a la izquierda y un cuarto a la derecha. Y esto ya nos lo daría un software y no vamos a entrar en detalle de qué manera establece este procedimiento de cálculo en casos de tamaño que no coincida exactamente con un valor que esté justo en medio de estos dos valores, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, en todo caso, lo que coincida con un valor concreto. Simplemente lo que me interesa es que se entienda lo que quiere decir el primer cuartil, que quiere decir la extrapolación de la idea de la mediana, pero a una agrupación desigual entre los dos fragmentos en los que he separado la muestra. De nuevo, cada muestra pesa lo mismo. Fijaos que, en este caso, en lugar de tener un 9, si tuviera un 900, seguiría siendo 2 el primer cuartil. Porque en la mediana, como vimos en la lección anterior, en el primer cuartil o en el tercer cuartil, como veremos en el vídeo siguiente, lo que interviene, lo que interviene sobre todo, es, digamos, cada valor pesa lo mismo. No se tiene en cuenta qué valor es, sino el número de valores que tengo a un lado o a otro. ¿De acuerdo? O sea, por lo tanto, cada valor pesa lo mismo. Porque no miras lo que hay, sino cuántos hay. No miras qué valores tienes, sino cuántos tienes de valores. ¿De acuerdo? Es lo que veíamos en la mediana también. ¿De acuerdo? Pues, tanto en la mediana como en el primer cuartil como en el tercer cuartil, como veremos en el vídeo siguiente, en el concepto siguiente, no es importante el valor que tienen, sino el hecho de cuántos valores tengo a un lado y al otro de la muestra previamente ordenada. ¿De acuerdo? Bien, si ahora vamos al artículo 13, que como os decía en el vídeo anterior, es especialmente agradable esta tabla para explicar todo lo que estamos viendo hasta ahora, fijaros que os decía que, por ejemplo, en este caso, en esta medida del MRS, esto, el 2,5 era la mediana y hemos dicho que había dos valores aquí que le llamaba IQR, rango intercuartílico. Ya os hablaré de, en concreto, el número rango intercuartílico, pero, en realidad, el rango intercuartílico esconde dos valores, que es el primer cuartil, este cero, y el tercer cuartil, que es este cuatro. Aquí, primer cuartil, este cero, tercer cuartil, este dos. Por lo tanto, fijaros que, como os decía en el vídeo anterior, esta tabla nos da valores como media más menos desviación estándar, por ejemplo, aquí, 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 mediana y rango intercuartílico, por ejemplo, aquí, 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 aquí y, ¿qué es el rango intercuartílico? Ya lo veremos, pero, en realidad, el rango intercuartílico es, de alguna manera, un cálculo hecho con el primer cuartil, que se está especificando aquí, este valor primero es el primer cuartil y el segundo valor separado con un guión, que es el tercer cuartil. Primer cuartil, por lo tanto, aquí es este, cero, aquí también es este cero, si vengo aquí, el primer cuartil es este cinco, la mediana era doce coma cinco, esto es el primer cuartil y aquí, la mediana era cuatro, el primer cuartil es dos, ¿de acuerdo? ¿vale? aquí, aquí, 10 la mediana, primer cuartil siete, 10 la mediana, primer cuartil nueve, ¿veis? Esto es el primer cuartil, esto quiere decir, ¿eh? Esto quiere decir que, si estoy hablando de este valor inicial de NIHSS, quiere decir que, por debajo de doce coma cinco, tenía el cincuenta por ciento de pacientes, de estos sesenta y seis, por debajo de cuatro, mediana cuatro, tengo la mitad de estos dos mil novecientos tres, la mitad, y por encima de cuatro la otra mitad, pero es que por debajo de dos, que es el primer cuartil, tengo el veinticinco por ciento de estos dos mil novecientos tres, ¿de acuerdo? que es lo que hemos, y por encima de dos tengo el setenta y cinco por ciento, Fijaos, por lo tanto, que ya con la mediana y el primer cuartil estoy de alguna manera territorializando cómo tengo distribuidos los valores, ¿de acuerdo? Y esto ya veréis que lo completaremos con la noción que veremos de tercer cuartil, la noción de rango intercuartílico que veremos más adelante y que acabará completando todo el cuadro de números descriptivos que estamos viendo, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, un concepto más, ¿eh? Y ahora, en la siguiente clase, en el siguiente vídeo, veremos el tercer cuartil, ¿de acuerdo? Venga, pues muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!